hola cómo están aquí estamos con una fiesta de melate con un cordero al palo pero espectacular ahí están todos ya los invitados vienen llegando faltan algunos pero vamos a ir a ver cómo está todo esto acá en el cura cabí con mis grandes amigos de melate una fiesta de fin de año que teníamos prometido así que espectacular muy bueno vamos a sorprender a todos con este vídeo maravilloso vamos a llegar obviamente haciendo desde el cordero al palo esta fiesta linda de melate aquí está todo melate muy bien muy bueno muchachos ya está casi listo el cordero al palo se está cocinando solo muy bien excelente antonela también parte melate como tanto de la acalorada voy a ir al saludo quiero decir que ahora que estamos cesantes miren lo que nos sirven acá esto son las migajas que debe haber quedado de algún evento tu día anterior esta es la realidad que tenemos están recibiendo currículum acá o no están recibiendo currículum muy bien excelente todos acá también el amor de mi vida ¿cómo estás Ale? ¿todo bien? todo bien que tengo todo listo todos dicen que nos extrañan nos extrañan bueno depositen entonces para que el canal nos pague ¿a qué hagan? oye ¿todo bien? ¿cómo andas Francisco? muy bien contento Fui a Conce estuve como nueve días ya saludo a toda la gente de Concepción obviamente oye Luchito que además viene con Candy maravilloso porque somos pet friendly contento y saludo a la gente que obviamente nos da su preferencia cero puntos Luis y Candy estamos en vivo para compartir nuestra fiesta de fin de año espectacular que rico el cordero aquí está mira muy bien oye quiero preguntarte algo ¿quién clavó? ¿quién clavó a este corderito? ¿quién clavó a este corderito? quiero saberlo ¿tengo algo? ¿te respondo? ¿quién? se clavó solo ¿se clavó? así terminan los malos corderos así terminan los malos corderos se clavó solo muchas gracias por todo amigos míos espectacular vamos a estar haciendo video de la cuenta de Sergio la mía de todo gracias por estar ahí gracias por toda la buena onda de siempre estamos compartiendo un rico aceite gracias a ti gracias a ti